Enseñame a rozarte lento Quiero aprender a quererte de nuevo Susurrarte al oído que puedo Si quieres te dejo un minuto Pensarte en mis besos, mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si tardas Porque creo que te debo mucho Ahora que me he quedado solo Veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así Vamos a jugar a escondernos Besarnos y de pronto nos vemos Desnúdame Y ya luego veremos Vamos a robarle el tiempo al tiempo Y por mucho que aprieto tus manos Me cuesta creer que aún no te hayas marchado Me fundiré en tus labios Como se funden mis dedos en el piano Ahora